En la Feria de Politécnico Santos López Club encontramos con los jóvenes Cesarita Cesarita Yanni Yanni Y Carlos ¿De qué se trata esta maqueta que tenemos aquí tan bonita? Esta maqueta es de un complejo turístico Fue elaborado con planos Con planos Ok, miren los planos aquí Que bien Entonces ese plano es el complejo turístico que tenemos aquí Ok, miren que bien Entonces esta compuesto por? Esta compuesto por ese edificio Y esa casa es de administración ¿Una casa? De administración De lo que construyeron los edificios Ok, edificio Miren que bien Miren que bien Esta maqueta Esta maqueta Es de la área de farmacia Esto Pertenece a la área de farmacia Donde puede observar Sobre la matemática Este es Estos mensajes tan bonitos que tienen aquí ¿Qué es? Estas son unas frases Ok Y para terminar Estaré diciendo una frase La matemática puede ser definida Como aquel tema de la cual No sabemos nunca lo que decimos Ni si lo que decimos es verdadero Gracias Gracias a ustedes Miren que lindo Y les invitamos a crear su propio proyecto Muchas gracias Miren que bonito Seguimos por aquí La misma área de matemática La área de matemática Ok Matemática para la vida Ok Matemática para la vida Miren que bonito Todo es matemática Todo es matemática Todo es matemática Todo es matemática Aquí Continuamos en el Santos Romer Club Mira Un tren Esto es un tren Que es una figura geométrica Me imagino De matemática también Esto Tiene que ver con la matemática Seguimos aquí En verdad Esto tiene una diferente figura Que no sabríamos explicar Los expositores nos encuentran Pero todo pertenece a la matemática Pero está muy bonito ¿Y qué tiempo dura esta feria? ¿Eh? ¿Qué tiempo dura esta feria? ¿La semana entera o es solo hoy? Solo hoy Solo hoy Solo hoy Que bonito es Vamos a seguir adelante Para que puedan observar todo Ok Seguimos por aquí Esto es un simulacro de una escuela Sobre esta misma escuela Que es el Politécnico Que bonito Mira ¿Quién tenemos por aquí? Muy buenos días Mi nombre es Dirayse Que está diciendo su presentadora De lo que es nuestra maqueta de cuartuada de farmacia Representando lo que es el centro Politécnico Santos Lómez Cruz Entonces esta es la área de farmacia Entonces aquí tenemos Este es lo que es el comedor Que tiene cuatro metros cuadrados de área por zona La cual está multiplicado por dos Dividido en seis secciones Donde se representan los banquetes de los estudiantes Igualmente con la cancha que está dividida por semágenes